Derechita, espérate, derechita, espérate Mariana, ahorita agarramos tu perito Stay still, ok, hold on, hold on Mariana, ok, still, still, there Otro, un, dos, tres, no, no vayas con mami, quédate ahí Treno, paradita Put the pillow next back of her Stay there, mama, don't walk, stay there Solito, solito, espérate Marilynn, todo se le bien, ok No ¿Quién está? Bravo ¿Quién está, mama? ¿Testeo? Ahí, miras tu programa Solito, solito, a ver Bravo, bravo A ver, a ver Bravo Ajíame einen 〜 Chacau今 makes you feel more señor T stadium Peace Chacau Chacau Chacau